Déjala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir y sacudir Déjala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir y sacudir ¡Maldito! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡R Music! Y es mi record ¡Deber Flow! Déjala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir y sacudir ¡Oh! Así que déjala bailar Métele caliente y pa' el piso Ponerte bien, lo que ella no pide permiso Báilame el ritmo que te hace enloquecer Métele, métele, métele hasta el amanecer Y sin pinta al viento Déjala Déjala Un trago de ron Déjala Bumbia y reggaetón Déjala Menea para abajo y sacudela Así mami, así ma Menea para abajo y sacudela Así mami, así ma Te vinieron a cantar Dale menea, sacudelo menea De la que no baila esta noche El peque se la lleva Vení ¡Alto! Déjala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir, sacudir De jala, déjala que salga El peque se la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir, sacudir Así que déjala bailar Métele caliente y pa' el piso Pónete bien loca, ya no pidas permiso Báilame a este ritmo que te hace enloquecer Métele, métele, métele hasta el amanecer Y si pinta el dientón Déjala Un trago de ron Déjala Bumbia y reggaetón Déjala Menea para abajo y sacudela Así mami, así ma Menea para abajo y sacudela Así mami, así Vemos del bumbón Guachalo aquí pa' delante y pa' atrás Maldito Peque y Kenny DJ Vinieron a cantar Dale penea Sancudelo menea Vela que no baila esta noche El peque se la lleva Penny Maldito Déjala, déjala que salga Daremos la sopa cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir y sacudir Déjala, déjala que salga Este ritmo la lleva Cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir y sacudir Ooooooh Ooooooh Gracias.